¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Hoy te voy a invitar a que renovemos nuestro cabello, que hagamos una buena reparación. Tengo mi cabello oseo, tengo las puntas partidas, lo tengo reseco y quiero volver a tenerlo suave y sedoso como antes. Para eso vamos a hacer una mezcla natural con productos que podemos encontrar en casa. Saqué la primera capa, luego le sacamos toda la parte del centro. Es esta parte nutritiva que necesito para hacer mi mezcla. Y le sacamos todo lo que podamos. Lo vamos a moler con un tenedor, para formar nuestra mezcla. Aplicamos el huevo. Este yogur es natural, es sin sabor, te le vamos a agregar unas gotas de limón. Y lo batimos. Tenemos que hacer una mezcla homogénea para que quede muy bien para esparcirlo en el cabello. Ya tenemos una consistencia que está muy buena para aplicárselo al cabello. Y ahora vamos a ponerlo igual como se aplica la tintura, desde las raíces. Y después vamos de medios a puntas. Luego me aplico con la brocha de tintura, de la misma forma que me aplico la tintura. Me he separado en dos partes el cabello. Y comienzo a ponérmela bastante cantidad. Y así me lo voy aplicando. Luego al otro lado. Luego la división hasta la oreja. Y nuevamente me la aplico. Luego vamos a ir separando cada un centímetro. Y de esta forma vamos poniéndonos la mezcla hasta que tengamos en toda la cabeza. Puedo haberme aplicado por todo el cuero cabelludo. La mezcla lo comienzo a aplicar por mechones de medios a puntas. Se siente bien fresquita la sensación que tengo en la cabeza. Ya me he aplicado la mezcla por todo el cuero cabelludo. De medios a puntas. Y lo tengo totalmente humedecido el cabello con mi mezcla. A masajearlo. En forma de círculo. De esta forma, dos minutos. Vamos masajeando todo el cabello. Porque queremos activar nuestro cuero cabelludo. Para que reciba muy bien todas las proteínas y vitaminas que le he puesto en mi mezcla. Por todos lados. También esto me sirve para relajarme. Voy disfrutando. Voy por la parte de atrás. Masajeando todo mi cuero cabelludo. Y pongo mi gorra de baño. Para que no se escurra la mezcla que me he puesto. Esta gorra es para darme calor. En el cuero cabelludo. Y así me voy a quedar esperando por 20 minutos. Después de los 20 minutos. Lo primero que vamos a hacer es aclarar nuestra mezcla que le hemos echado en la cabeza. Lavándolo con mucha agua tibia. Luego vamos a ponernos nuestro shampoo de costumbre. Y vamos a masajear nuevamente en círculos. Para sacar todos los restos que nos hayan quedado de nuestra mezcla. Aplicar nuestro acondicionador. Como puedes ver. Ya he terminado. Me ha quedado muy cómodo. Un poco brillante. Bien hidratado. Recuerda que esto. Tu tienes que hacerlo. Por lo menos por 2 meses. De 1 a 2 veces a la semana. Espero que lo hagas. Y te va a quedar muy hermoso. Puedes ver. Las puntas ya no están tan feas. El pelo me ha quedado más dócil. Compártelo con tus amigos. Si te gustó este video. Dale like y suscríbete.